Bueno chavales y chavalas de internet, ¿qué tal estáis? Yo soy Bituco y esto es el canal Te Cuento Otra Historia, es un canal de Youtube en el que bueno, pues te voy hablando de temas que tienen que ver pues con la historia, ¿no? La historia de arte, la historia de muchas cosas, ¿no? Todo en esta vida, todos los productos, todo el arte, todo lo que nos rodea tiene una historia que contar y bueno, voy a empezar esta sección, que va a ser una sección sobre cine, ¿vale? Voy a hacer una sección sobre cine En Paranoia Colectiva, bueno aquí también, aquí también, no en Paranoia Colectiva, sino aquí Haré vídeos que por una parte van a ser históricos, es decir, me voy a centrar en la historia del cine y por otra parte van a ser didácticos, es decir, me voy a centrar en explicar ciertas cosas que tienen que ver con el cine, ¿no? Pues cómo se hace un guión, cómo se dirige una película, cómo se produce una película cuáles son las fases, preproducción, deproducción, posproducción... Como clases de cine, ¿vale? Para que entendáis cómo funciona el cine, es decir, son cosas básicas para que entendáis cómo funciona el cine O sea, yo no soy un gran experto en cine, simplemente una persona que me encanta, soy un cinéfilo No llego al nivel de Mario de la Rubia, no llego al nivel de James Wallenstein o de Pablo Campelo Pastoriza aquí en Youtube Pero tampoco llego al bajo nivel que tiene el chico Morera Eso ya te lo voy advirtiendo Eso ya te lo voy advirtiendo Pero bueno Son vídeos que van a ser un poquito dedicados a eso Estos vídeos de cine, tanto los históricos como los divulgativos Se los quiero dedicar a alguien, no sé si decir especial para mí Pero sí una persona muy importante para mí Y que ha sido muy importante y es muy importante No solamente en lo que antes era el señor Bituco Sino también en Paranoia Colectiva, ¿no? Aunque en menor medida, porque claro, para mí la colectiva estoy todo el día hablando de Nara Chaoko Esto y de otro Y es normal, ¿no? Es una persona que ya ha hecho una... Ha escrito libros, ¿vale? Ya os hablaré en un vídeo de él Porque tiene mucho material, ¿vale? Ha escrito libros, ha publicado libros Ha hecho una especie de cortometraje o mediometraje, película No sé, una cosa, una historia así Un cortometraje o así, no recuerdo mal Y esa persona es Rubén Martínez Esa persona se llama Rubén Martínez Es una persona que tengo en mi Instagram El otro día estuve hablando de temas gastronómicos y culinarios, ¿no? Con él, ¿no? Y es una persona que... Un chaval muy jovencito Que tiene mucho talento Es un chaval de Barcelona, Cataluña Que tiene mucho talento Intentó hacerse una especie de canal de YouTube Seudo canal de YouTube Solo tiene un vídeo por ahí o algo así, no sé Y la verdad es que tengo muchas ganas de hablar de él Intentaré encontrar algo de información O bien sea preguntándosela a él O bien sea buscándola por ahí por Internet Porque quiero hacer un vídeo sobre él O sea, quiero hacer un vídeo hablando sobre él Porque tiene cosas muy interesantes, ¿no? Y el tiempo es un cinéfilo Que pese a su juventud Yo diría que es incluso mucho más cinéfilo Que lo que ya es decir, ¿no? Y yo sé que a muchos de vosotros os encanta el cine Y os gustan mis críticas de cine Pero es que a él, en especial En mis críticas de cine Le apasionan de tal manera Bueno, el cine en general Le apasiona de tal manera Que el tío lo vive, el tío lo siente O sea, el tío es la hostia, ¿no? Y bueno, pues ahí está un poco el tema, ¿no? Ahí está un poco el tema Y en todos estos vídeos sobre cine Se los quiero dedicar especialmente a él O lo dedico también a todos los que os gusta el cine Pero se los quiero dedicar especialmente Con todo el cariño del mundo Se los quiero dedicar a él Porque es un gran apasionado Y seguro que estos vídeos Les pueden resultar muy útiles, ¿no? Obviamente Ya ha hecho un cortometraje O sea, tiene que saber más de cine que yo O sea, no creo que explicarle Explicarle un poco Los tipos de narrativa que hay en el cine O cómo se elabora un guión Esto o lo otro No creo que les sea de utilidad O sea, los dos vídeos didácticos No quiero que les sirvan de mucha utilidad Porque si él ha hecho una película Él tiene que haberse la primero O sea, tiene que haber Tiene que haber sido Bueno, su primera película Su primer cortometraje Por decirlo de alguna manera Tiene que haber producido Tiene que haber dirigido O sea, haber puesto pasta Tiene que haberse autofinanciado O buscar financiación Tiene que haberse escrito el guión Tiene que haber Dirigido Tiene que hacer el casting Tiene que, no sé qué Pin, pan, pum Entonces, esa es mejor que yo Esa es mejor que yo que esto Pero mucho mejor que yo Pero yo creo que le pueden resultar De mucha utilidad Los vídeos históricos, ¿no? Estos vídeos más históricos Por lo menos para que entiendan De dónde viene el cine Y en este primer capítulo Me voy a centrar En lo que viene siendo La fotografía, ¿vale? Todo lo que es el tema de la fotografía Porque el cine Viene de la fotografía Es fotografía En movimientos O también llamado Fotogramas Así que, bueno Vamos a comenzar Vamos a explicar un poquito La historia de la fotografía Resumida también Muy resumida Pero que creo que puede resultar Bastante útil El origen de la fotografía moderna Tal y como la conocemos Fue creada por el inventor Joseph Nijsforn Nipse En 1826 Creó la primera fotografía De la historia Y con una cámara de fotos Que en 1816 Tomó las primeras imágenes Estáticas Por él mismo Y ya en 1824 Descubrió cómo hacerlo con éxito Para ser más duraderas Ya que hasta ese momento Se podían tomar fotos Pero no almacenarlas La primera fotografía pública Lo fue en 1826 Y la tituló Vista desde la ventana De Lesgras O Lesgras O algo así No sé cómo se pronuncia esto Lesgras O Lesgras Notando que no existía El término foto O fotografía ¿Vale? En aquel momento No se había inventado Dicho concepto No sería Hasta 1897 Cuando publicó Su invento Patentándolo En la Royal Society De Londres Pero no lo consiguió Tristemente Este hombre Falleció En 1833 Sin ver Cómo nadie Patentaba Un invento Que hoy en día Forma parte del colectivo En masa ¿No? Algo que es tan importante Como lo que es La fotografía Afortunadamente En 1839 La Academia de Ciencias Y Bellas Artes Francesa Requería la patente Y por eso se considera Esta fecha La invención De la fotografía Como tal ¿Vale? Esto lo vais a encontrar En cualquier sitio En cualquier documentación Al margen de esto Otro individuo Muy importante Y para entender Cómo funciona La fotografía Hoy en día Es el llamado Robert Cornelius Que en 1838 Inventó Y al loro Coloco Voy a decir Porque esto es Completamente cierto Está documentado Y existe Y lo estáis viendo Ahora mismo Inventó El primer selfie Chavales O sea El primer selfie Data del año 1838 Marcando así Un elemento Muy importante Que tenemos A día de hoy Esto es muy típico En Instagram Los Instagramers En Facebook ¿No? Esto que os encontráis En las redes sociales Que parece Un invento moderno Un invento De hace 10 años No, no, no Esto lleva Más de un siglo Inventado Lleva mucho más De un siglo Y además Que lo gracioso Es que surgió Como un accidente Como algo Que no era Realmente intencionado Esto Este invento Lo hizo Invento accidental Por decirlo de alguna manera Como otros muchos inventos Que han surgido De manera accidental Y ahora los tenemos Apropiados Como nuestros Esto lo hizo Con 30 años Con la ayuda De Daguerrotipo Creado por Louis Dagarre Pretendía sacar Una foto Modificando este Instrumento óptico Puliendo las placas Hasta convertirlas En lentes espejo Lo que hace es que En lugar de sacar Una foto A la calle Que es lo que Él quería Quería sacar una foto Hace un retrato De la calle Se hace una foto De sí mismo Entonces Es gracioso Porque el tipo Cuando ve la foto No sale posando Lo que sale Es mirando al objetivo A ver si sale La foto de la calle Esto se dio cuenta Ya poco después De ver la fotografía Antes Hemos nombrado Lo que es El Daguerrotipo El Daguerrotipo Está considerado Como la primera Cámara de fotos De la historia Y fue creado Por este hombre Luis Daguerre Y es Se considera La primera técnica Moderna De fotografía Irrevelado De una foto Irrevelado Porque antes Se podían tomar Pero no se podían Revelar Pretendiendo así Captar imágenes fijas Por medio de una cámara oscura Sobre una plancha Metálica De vidrio Sensibilizándola al vapor Gracias al yodo Obteniendo así Una emulsión Fue creado Fue creado por el propio Daguerre En 1839 Y a partir de experimentos Del propio Nipse Del propio Nipsefor Nipse Que antes lo hemos mencionado Y que nunca llegaron A dar a luz Pero que pudo Hacerse con un documento Y detalles Perfeccionando la fotografía Del propio Nipse Y creando de alguna manera La fotografía Moderna O por lo menos Profesional Tal y como lo conocemos A día de hoy Y bueno Este vídeo A pesar de lo cortito Que es Bueno Bueno Pues pertenece Al primer capítulo De otros muchos De los que Yo voy a seguir Hablando De cine Espero que este vídeo Se haya parecido Informativo Se haya parecido Curioso Suscribiros A este canal Dadle A la campanilla Que sale Al lado De la De la pestaña De suscribirse Compartir este vídeo Si realmente Sois amantes Del cine Y bueno Pues básicamente Os iré trayendo Más capítulos Este es un poquito Más corto Algunos duran más Otros menos Pero bueno El fin Es que este tipo De capítulos Por lo menos Os guste Y los disfrutéis De la mejor manera posible Esto ha sido Todo por hoy Gracias Desconecto Y adiós